¡Vamos con el! ¡Un, dos, tres! Continuamos con este especial descubrimiento conectando ahora con uno de los muchos puertos del reino donde se está procediendo a la expulsión masiva de judíos. Nos sigue informando el corresponsal Pérez y Reverte. ¿Qué pasa con el encuadre de esta cámara? ¿Que no está el cámara? ¿Cómo? Ya. Han expulsado a cámara. Por lo visto era judío. Conectamos con el corresponsal. Esta misma tarde ha comenzado el proceso de repatriación de un gran número de trabajadores extranjeros en aplicación de la reciente ley de extranjería dictada por el temido Corcuerada, inquisidor mayor del reino. Diversos colectivos han manifestado su disconformidad con esta medida. ¿Tiene autorización para estar aquí? ¡Sai tu enseña! Eh, eh, Arturo a Abraham de Pérez y Reverte. Soy corresponsal del agente. Así que, Abraham, eh, sus papeles. Eh, pero, oiga, ¿no pensarán ustedes que, que yo... Carta de residencia, permiso de actividades laborales y certificado de pureza de sangre. Oiga, yo, yo, yo no he traído nada, pero se los juro que yo no soy judío. ¡Claro! ¡Claro! Ni Barbaro Ester, ¿tampoco? ¡Oiga! ¡Al barco, como todo el mundo! ¡No, yo no, yo no soy judío! Informó para la CNN a Arturo Abraham de Pérez y Reverte. Oiga, es que no es el judío. ¡Te lo juro que no es el judío! España, qué pena España, ¿por qué nos echas? Que te hemos hecho España, querida España, que nos das caña con tu desprezio. Lejos de nuestro hogar, tú nos haces marchar, por no querer perder, raza y tradición. Puede una religión con otra religión, ser tan terrible y cruel al llamarla infiel. Ahí te quedas, vieja España, llevo tu áspera fragancia y el recuerdo de tus pueblos, rudo, sol, grises, murallas, digo adiós, digo adiós, voy al éxodo otra vez. Pero, si lo analizo, tiene ventajas irse al exilio. Piensen, si no es engaño, subir los precios todos los años. Con tanta inquisición y tanta corrupción y tanto impuesto hasta por respirar. Con tanta beatitud y poca pulcritud y mucho aparentar, más sin trabajar. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te quedas, vieja España, tus chanchullos y tus trampas, tu crueldad, tu intolerancia, tus envidias provincianas, digo vay, sí, vay, vay, voy al éxodo, qué guay. España tan dividida, tan reprimida, yo me auto expulso. España, qué cutre España, qué poca higiene, qué poco gusto. No saben cooperar, ni el tiempo aprovechar, no saben negociar, ni entre ellos pactar. Adiós, incomprensión América, salón. Vamos ya, lejos de aquí, fundemos Wall Street. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te quedas, vieja España, tus chanchullos, puedes ya bajarte al moro, pero expulsas el tesoro de una rata que está en oro. Vamos ya, de caray, hacia el lenso, es guay. ¡Adiós! Buenas noches, Jervin. Muy buenas noches, Maite, ¿qué tal? Bien, ¿ha visto usted lo triste que se iban? Sí, se iban tristes, el éxodo era la expulsión. Sí, pero al final parece que se iban alegrando. Sí, parece que le encontraban ciertas ventajas a la salida. Se iban poniendo contentillos. Pues mire usted, yo al venir para acá me encontré esto en el suelo. ¿Ah, sí? Sí, pero no entiendo nada, porque si hablan castellano, ¿por qué ponen esto como en inglés? Yo qué sé, es como raro, como time, pone algo así. Ah, el Financial Times. Ah, bueno. Sí, el Financial Times. De acuerdo. Sí, no, no, no lo has leído habitualmente tú. No. Bueno, pero te lo traducí. Vale. Espero que lo entiendas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.